Las cosas se han estado volviendo bastante intensas en las últimas horas, pues luego de que Shakira anunciara que está a solo unas cuantas horas de dar a conocer su nueva canción en colaboración con el DJ y productor musical argentino Bizarra, tema el cual constará con una letra en donde lance un ataque bastante fuerte a su ex. Y es que se filtró la letra de la nueva canción de la superestrella latina, en donde por lo visto tiene mucho que decirle a Gerard Piqué. Tanto así que el futbolista ya se enteró de que Shakira le saca una nueva canción y decide responder. Esto es lo que dijo. Hace dos días, Shakira anunció que sacaría este nuevo tema por medio de su cuenta de Twitter. La loba está de regreso este 11 de enero. Después se publicó un video de un avión con un cartel en el cielo. El mensaje que traía el cartel es el siguiente. Una loba como yo no estapa tipos como tú. Hoy 11 de enero es la fecha de estreno de esta colaboración musical donde aseguran que Shakira destrozará a su ex.